Leyenda Negra es un nombre que se da desde los tiempos de Julián Juderías, él no inventa el concepto, el concepto es previo, pero es él realmente el que dota de contenido, esa expresión, para la historia. Y fíjense que desde que Julián Juderías en el XIV, digamos, le inscribe en el registro civil de los acontecimientos históricos, eso que llamamos la leyenda negra, pasan muchísimos años. Hasta que ese concepto empieza a cobrar brío, o sea, vayan dándose cuenta que desde Julián Juderías hasta la siguiente publicación de un texto que trata del mismo fenómeno de deformación histórica, pasan hasta el 48 que Rómulo Carbia en la Argentina publica la leyenda negra hispanoamericana. O sea, son años, ¿no? Y después vuelve a haber otro larguísimo periodo de silencio en el que nadie vuelva a interesarse. Y dénse cuenta que lo más importante a mi modo de ver aquí es nadie dentro de España vuelve a interesarse por ese fenómeno. No pierdan esa idea. Nadie dentro de España. Desde Julián Juderías hasta 1992, en que publica García Cárcel la leyenda negra historia y opinión, 1914-1992, no hay una sola publicación sobre ese asunto en España. Entre el 14 y el 92 lo que hay es en el 48 lo de Rómulo Carbia, que les he dicho argentino. En el 60 el libro fundamental absolutamente de Sberker Arnoldson, de Goteburgo, sueco. En el año 60 y tantos publica Malvi su estudio sobre los fundamentos o, digamos, el desarrollo de la hispanofobia en un periodo muy concreto de lectura inglesa, el periodo Tudor, 1.500 mediados de un siglo hasta el mediado del siguiente. Y ahí, digamos, hay unos años, entre finales de los 60 y principios de los 70, en que la acción combinada de varios investigadores, todos extranjeros, ¿vale? Todos extranjeros. Van sacando del armario todo este asunto de la leyenda negra, el sueco Arnoldson, el norteamericano Malvi, más norteamericanos con Powell, más norteamericanos con Ronald Hilton, por ejemplo, cuyos trabajos por una serie de desdichadas cuestiones relacionadas con dónde fueron publicados son absolutamente inencontrables. Yo ahora mismo estoy en intentar recuperar los trabajos de Hilton, que es también de esta escuela californiana, de grandes investigadores. Y digo, hasta el 92 no ha habido interés alguno en este país y no pensemos que el trabajo de García Cárcel fue, digamos, el comienzo de algo. García Cárcel publica en el 92 y a partir de entonces comienza un leve chorreo de trabajos que de vez en cuando, muy pequeños, van apareciendo en España y parece que este tema va cobrando carta de naturaleza en la historia de este país. De mala manera, sesgadamente en el sentido de que muy, muy pocos trabajos salen de departamentos universitarios, muy pocos trabajos. La mayor parte de los trabajos procede de gente vinculada a la universidad que no forma parte de los departamentos de historia. En fin, digamos que el tema de la leyenda negra tiene un acomodo difícil en la historiografía española y en el mundo académico español. La definición tradicional, o hay varias definiciones tradicionales de leyenda negra, la de Malvi es muy corta, ¿no? Y a mí me gusta, por lo corta que es, aquella que la leyenda negra es una opinión, una leyenda aceptada en Occidente, según la cual los españoles son inferiores a otros pueblos occidentales en aquellas cualidades que se consideran propias de la civilización. La de Julián Joderías es más larga, ¿no? Y dice que, bueno, que es una opinión, digamos, que nace vinculada a las guerras de religión y que consideran, digamos, que los españoles han sido tradicionalmente el pueblo más intolerante de Europa, ha estado siempre atrasado, son un ejemplo significativo de barbarie, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es, digamos, si van ustedes a la Real Academia, pues lo que encuentran también que es una definición muy corta, que es opinión infundada, según la cual, digamos, los españoles son un pueblo anómalo en el contexto de los pueblos europeos, etcétera. Bueno, esa es, digamos, la definición clásica está vinculada a la idea de la negatividad en torno a España. Después iremos a ver por qué, digamos, cuaja esa idea de la negatividad. Pero yo ando siempre estudiando y he ampliado el concepto de leyenda negra, incluso con respecto al que yo di en Imperiofobia. La leyenda negra es un fenómeno mucho más amplio que eso. Tiene esa parte, es decir, la construcción de una idea negativa en relación a España. La idea de la España especialmente mala en todas las cosas que ustedes puedan considerar, digamos, cualidades morales. España es más intolerante, más bárbara, más violenta, más atrasada, más lo que sea. Ustedes pongan encima de la mesa los pecados capitales, bueno, pues España más. Y no solo los capitales, sino todo lo que ustedes se puedan imaginar. Siempre más, en lo malo y siempre menos en lo bueno. Esa es una definición clásica, bien. Pero la leyenda negra es muchísimo más que eso. Porque de la misma forma que con ella se ha construido una imagen deformada de España, también se ha construido deformada para mal. Se ha construido una imagen deformada para bien de otros pueblos de Europa. Es decir, la leyenda negra no es un fenómeno que afecta exclusivamente a la historia de España. Afecta a toda Europa, afecta a todo el Occidente, en la medida en que ha construido. Y es la base de la idea de la superioridad de unos pueblos occidentales con respecto a otros pueblos occidentales. Notablemente, la superioridad, digamos, del mundo protestante, o lo que yo llamo el Triángulo de Vesfalia. No, los franceses no son protestantes, pero estos efectos de la ilustración funcionan como si lo fueran. El Triángulo de Vesfalia, que es el mundo de habla inglesa, francesa y alemana. En 1618 comienza la Guerra de los Treinta Años. La Guerra de los Treinta Años es uno de los grandes conflictos europeos que un par de veces por siglos acuden al continente. Acaba con la paz de Vesfalia. La paz de Vesfalia entroniza un principio que ha sido realmente el eje alrededor del cual ha girado la política europea durante varios siglos, que es lo que se llama normalmente en inglés el balance of power. Es decir, la idea de Vesfalia se firma con la idea principal o en torno al principio, que es un principio de la diplomacia inglesa, de que la paz en Europa exige la destrucción del Imperio Español, exige la destrucción de España, porque España ha roto todos los equilibrios europeos. Y que solo recuperando esos equilibrios europeos, es decir, ninguna de las grandes naciones europeas debe ser más poderosa o mucho más poderosa que las demás. Fíjese usted la extraordinaria hipocresía que significa esto del balance of power. Toda vez que desde Vesfalia lo que hemos tenido ha sido una y otra vez guerras incesantes entre ese triángulo de Alemania, Francia e Inglaterra. Es decir, el hecho de que ese triángulo haya construido una imagen positiva, una imagen en la que supuestamente las virtudes morales les corresponden a ellos, o sea, un norte más virtuoso frente a un sur que está siempre plagado de vicios y defectos, que va siempre por detrás, indigno de confianza, etcétera, etcétera. Eso es un efecto de la leyenda negra. O sea, que la leyenda negra tiene, digamos, en principio dos frentes. Uno, es un efecto propagandístico que deforma la realidad en negativo de unos, fundamentalmente de los españoles y por osmosis de todo el mundo católico. Y al mismo tiempo, deforma en positivo otros pueblos occidentales que han construido su idea de su superioridad moral, supremacismo, en definitiva, a través, digamos, de exactamente la misma construcción. El mismo proceso de deformación en negativo es un proceso de deformación en positivo. Mientras todas las universidades del mundo estén entretenidas investigando los horrores de la Inquisición, nadie ve los horrores que la intolerancia religiosa en el territorio protestante produjo. Es muy simple. Es tan básico que da vergüenza no haberlo visto. Es exactamente lo mismo. Les pongo este ejemplo muy viejo. Si ustedes intentan abarcar la totalidad de las publicaciones hechas en torno a la Inquisición española, no pueden. No les digo que se coleccionan por tomos los contenidos de los trabajos y los artículos. Se coleccionan por tomos las referencias bibliográficas. Es inabarcable. Inabarcable. ¿Sólo existía Inquisición en España? No es cierto. Había en todos los demás sitios. ¿Por qué eso le interesa a la española? Gran pregunta que ustedes se tenían que hacer. E intentar contestársela. ¿Por qué no hay investigaciones sobre la Inquisición francesa? Pero es que voy a más. Mientras usted está todo el santo día, acaba de haber un congreso hace relativamente poco, en Londres, sobre Spanish Intolerance. Por supuesto, allí estaban los españoles con nuestra gloriosa Inquisición. Faltaría más. ¿Por qué no British Intolerance? Las leyes de intolerancia religiosa y de represión de cualquier fenómeno de disidencia duraron en la Gran Bretaña hasta en mediados del siglo XIX. Eran leyes vigentes y cualquiera lo puede comprobar. O sea, que mientras ustedes están todo el santo día, dale que te pego con la Inquisición española, no le damos nada, ni nos ocupamos, ni vemos, ni investigamos, ni publicamos, ni tratamos de todos los demás fenómenos de intolerancia religiosa que en la Europa Occidental se dieron durante los siglos XVI, XVII y XVIII y XIX. Si investigáramos todo ese gigantesco fenómeno de intolerancia religiosa, nos daríamos cuenta que el territorio católico no solo no queda por detrás, sino que queda muy por delante, pero que mucho. No sé si me he explicado con lo de la gigantesca maniobra de distracción. La Inquisición española fue, me gusta decirlo así porque es verdad, el sistema más razonable, humano, compasivo de gestionar la intolerancia religiosa que existió en Europa Occidental en los tiempos de la intolerancia religiosa. La Inquisición no es la causa de la intolerancia religiosa. La intolerancia religiosa era lo que había desde Gibraltar hasta Cabo Norte. Nadie pensaba de otra manera, nadie en ningún sitio, ni en ningún país, ni hablando ninguna lengua. Lo que hay que ver, entonces, siendo ese el estado generalizado de opinión, cómo se gestiona esa intolerancia religiosa en cada territorio. Y si ustedes se van al detalle, verán que la Inquisición fue la gestión más razonable, más compasiva, más humana que se hizo de la intolerancia religiosa en Occidente. Pero solo nos ocupamos de ella y la investigamos como los ejemplos del horror. Ya últimamente hemos desarrollado lo que yo llamo el turismo inquisitorial, donde, por ejemplo, en Málaga tenemos una ruta, en Valladolid hay otra, y en Granada, en el colmo de la perfección, hay hasta un museo de aparatos de tortura que la Inquisición jamás utilizó. Pero mientras nosotros estamos, una y otra vez, hablando de esto, no estamos investigando la intolerancia religiosa en Suecia. ¿Dónde da para mucho? Se lo puedo asegurar. La creación mental habitual consiste en pensar que si uno ofrece una visión un poco crítica del protestantismo, eres automáticamente un ultracatólico, no en la Alemania luterana, no, en la España católica. A mí me parecía que había una parte del protestantismo que había que enseñar, que es que hay que enseñarla, porque es verdad. No se trata de que sean buenos, ni de que sean malos, ni de nada, se trata simplemente de que es verdad. ¿En qué consistía eso de la libertad religiosa? No consistía en nada, no existió jamás. Es falso, de toda falsedad. En territorio luterano, usted era luterano, y si no era luterano, era usted absolutamente expulsado, y le confiscaban sus bienes y iba a prisión o lo mataban. ¿Qué libertad religiosa? ¿Que te podía pasar eso en territorio católico? Claro, pero es que los católicos no lo negaban. Esa es la diferencia. La diferencia está en que al catolicismo nunca se le ocurrió decir nosotros defendemos la libertad religiosa. No, nosotros no la defendemos, que era para nada, pero yo tampoco. Y en la Inglaterra anglicana, tú eras anglicano o anglicano. No solamente no podías no ser católico, es que no podías ser anabaptista, ni baptista, ni calvinista. Es decir, cada territorio funcionaba como una unidad religiosa en la que todas las demás opciones eran rechazadas. No hubo jamás libertad religiosa en ningún sitio. Y luego, claro, está el personaje de Martín Lutero en sí. Bueno, hay que acercarse a él con una cierta prevención. Luego Lutero tiene una ventaja, es que Lutero escribía mucho. Y lo bueno es no irse a los libros que se escriben sobre Lutero, sino a Lutero, a lo que él escribió, de su puño y letra. Y entonces ya nadie te tiene que contar y no son interpretaciones. Ni Lutero tradujo la Biblia al alemán por primera vez en la vida. La Biblia había sido traducida muchas veces y esta idea de que, digamos, Lutero traduce la Biblia que estaba como secuestrada por el oscuro mundo católico y el papado y estaba, digamos, hurtada a la comunidad de los creyentes. ¿De qué y de cuándo? Había 14 traducciones. ¿Que cualquiera se podía acercar a los textos sagrados en libre examen? Falso, de toda falsedad. En territorio luterano la única Biblia que se podía consumir era la Biblia de Lutero. Las otras no podían existir. Dejando a un lado, digamos, el vínculo extraordinario de Lutero con los príncipes de Sajonia, la conversión del príncipe de Sajonia en el papa de Sajonia, la justificación de las confiscaciones de propiedades, la justificación teológica, etcétera, etcétera. Todo eso tiene una historia animada, más luego todo el aparato propagandístico que se monta en Wittenberg con los cranas. Es decir, esto está pagado por los príncipes de Sajonia en una lucha tremenda contra Carlos V. Y en esa lucha tremenda toda munición ideológica sirve y vale. Y Wittenberg se transforma en un centro propagandístico de primer orden y ahí hay que darse el sombrero a Holbein y los cranas padre e hijo, etcétera, etcétera, que eran unos pintores y unos grabadores maravillosos y dejaron miles de imágenes espectaculares de la iglesia representada como la ramera de Babilonia, en fin, de una grosería. Pero hay más, hay muchas más. Pues todo eso no es que se lo esté inventando uno, sino que son documentos. Y si tú los quieres contar o los quieres enseñar, te encuentras con que el problema no lo tienes y sería razonable. En la Alemania luterana o en los Lander, no, no. En la España católica es donde te encuentras con que a todo el mundo le da una especie de ataque de pánico, ¿no? No, no, es que esto es como... Parece que se está hablando mal del luteranismo. Bueno, se habla mal del catolicismo, ¿no? No se trata de que sea bien o mal, se trata de que sea verdad. Lo que está ocurriendo en California con esto de quitarle a Cristóbal Colón los días de fiesta, los Columbus Day, y ya en el último 12 de octubre, el pobre Fray Junípero termina con las cabezas cortadas en las estatuas, etcétera, etcétera. Porque es que esto es, digamos, el recuerdo de un genocidio. Y lo hubo. En este caso concreto es verdad que lo hubo. La población indígena de la California desapareció en menos de 50 años, en el siglo XIX. Los que la hicieron desaparecer se llaman, por ejemplo, Coronel Fremont. Tiene calles, tiene plazas, tiene hasta una ciudad, tiene institutos. Y les puedo asegurar que nadie va a ir a quitarle ni la calle, ni la plaza, ni los institutos, ni la ciudad que lleva su nombre. Directamente responsable de algo no ocurrido hace mucho tiempo, en la segunda mitad del siglo XIX. Es que está tan reciente que están todas las huellas ahí. Que una universidad como Stafford, que se nutre fundamentalmente de los fondos que dejó el señor Stafford, que es uno de los padres de la California, su fortuna no tiene un origen precisamente noble. A los chinos, cuando son esclavos, no se llaman esclavos, se llaman culis. Stafford hizo una gran fortuna con el ferrocarril, trayendo chinos y comerciando, digamos, en aquellas condiciones de semiesclavitud. Eso lo hizo inmensamente rico. No tenía hijos, el que tenía murió. Y dejó su fortuna para esa universidad. Y esa universidad, que está fundada con el dinero, que procede de un comercio no precisamente noble ni limpio, se permite retirar el nombre a una zona, digamos, de su campo, se freja unípero, porque puede ofender la persona de freja unípero allí. ¿Esto qué es? Una gigantesca maniobra de distracción. Porque las poblaciones indígenas de la California realmente desaparecieron, se extinguieron en 50 años durante la fiebre del oro, después de la incorporación, después de la incorporación de California a los Estados Unidos. Mientras están ustedes retirando Columbus Day y cortándole cabezas a las estatuas de Frey Junípero, fabrican un chivo expiatorio fenomenal, generan una focalización del problema en un punto determinado y no la vemos en el otro. Funciona de una manera perfecta. Y, de hecho, aquí tienen ustedes, todos los 12 de octubre va a ir apareciendo más y más y más y más literatura, más y más y más actos de este tipo, más y más y más. Por la sencilla razón de que no queda un indio vivo en California. Y alguien va a tener la culpa, y la culpa no la va a tener quienes realmente fueron los culpables de la desaparición de esas poblaciones indígenas. Mientras las misiones franciscanas controlaron ese territorio, territorio que fue primero de México y luego pasó, en fin, la cosa es muy complicada. Primero era del Imperio Español, después de la Independencia era mexicano. En la época novohispana, las poblaciones indígenas no solo no menguaron, sino que aumentaron. Porque eran, digamos, pueblos bastante primitivos, en la zona alta de California, pues a pueblos depredadores, en realidad. Entonces, el desarrollo de la agricultura hizo que, inmediatamente la galadería, hizo que hubiera más alimento disponible. Cuando hay más comida, la gente se reproduce más y tiene más éxito reproductivo. Todavía siguen los pocos que sobrevivieron, denominándose a sí mismos no con el nombre de la supuesta tribu a la que pertenecieron, que ellos no saben cuál es. Se llaman Gabrielinos, porque estaban en la misión de San Gabriel, se llaman Barbarinos, porque estaban en la misión de Santa Bárbara, etcétera, etcétera. Esa es su tribu. Antes de eso no tienen memoria, porque no tenían escritura, en fin. Todos los indios no eran el mismo indio, ¿vale? Había muchos estadios distintos de evolución. Las poblaciones de la California eran especialmente frágiles en la zona norte, porque eran paleolíticas, o sea, estaban en una fase anterior. No conocían más que el fuego. O sea, no sabían hacer, desconocían la agricultura completamente, la ganadería, ni siquiera sabían fabricar vestidos, etcétera, etcétera. O sea, que los franciscanos necesitaron mucho tiempo y extraordinarias dosis de paciencia para enseñar a estos pueblos mínimamente el desarrollo de la agricultura. Estas poblaciones, digamos, pues no decrecieron, aumentaron. Y desaparecieron en la segunda mitad del siglo XIX, como demuestra un libro que en 2016 hemos esperado hasta 2016. Se acaba de publicar en la Universidad de Yale, que se llama Un genocidio americano. El libro está en inglés y no está traducido. Con una impresionante cantidad de documentos sobre cómo y de qué manera fueron destruidas estas poblaciones. Pero lo que vamos a hacer es quitarle el diacolón y cortarle la cabeza a Fray Junípero y compañía. Y así, digamos, mantenemos distraído al personal, que no se va a poner realmente a investigar cuáles son las razones. Esto, el grueso del pelotón. Claro, habrá siempre un investigador en Yale que cuente la verdad. Pero eso es uno. Mientras tanto tú te has adueñado de la opinión pública, has creado un estado de opinión generalizado sobre esto y has conseguido, digamos, que sea tu relato de los hechos el que se imponga en el territorio. Bueno, pues exactamente esto que ahora ustedes pueden ver funcionando en estos dos o tres últimos años y va a seguir, ¿eh? Esto va a seguir por muchas razones, pero fundamentalmente porque no quedan indios en territorio, no queda población indígena en territorio de lo que es los Estados Unidos. Y la que queda se llama Pérez Rodríguez. Entonces, hay que construir, digamos, un relato distinto que explique esta anomalía. Y se está construyendo ahora. Y va a más. Y ustedes tienen, por ejemplo, que en Santa Bárbara este año pasado, yo le llevo siguiendo esto la pista, que hasta donde yo sé ha ocurrido este año el anterior y el anterior. El 12 de octubre se celebra en determinados colegios. Se le dice a los niños que vengan unos de indios y otros de franciscanos. Y el 12 de octubre se celebra, pues, en el patio del colegio, pues, salen los niños vestidos de indios, pobrecitos indios, y salen los franciscanos muy malos con unos látigos y los azotan y los obligan a trabajar. Y los maltratan un horror y da todo muchísima lástima. Y el resultado es que los chiquillos se van a su casa horrorizados de los franciscanos y compadecidos de los pobres indios. Compadecidos de los pobres indios, que fueron masacrados por la agencia india, el coronel Fremont, y todos los estadounidenses blancos y protestantes que llegaron a California en mediados del siglo XIX. Pero no por los franciscanos. En fin, todo esto era para que ustedes entiendan que la leyenda negra es un fenómeno, digamos, al que hay que añadirle, aparte de la definición normal que yo ya le he dado, otras vertientes más, ¿vale?, que es un fenómeno de deformación en dos frentes, y que mientras construye una visión negativa, también construye una visión positiva de otros. Y luego, al mismo tiempo, es una gigantesca maniobra de distracción. La leyenda negra hay un momento, y ahí es donde vamos a lo nuestro y a lo que nos duele y nos importa, en que es aceptada en este país como verdad. No sucede esto de una manera casual, ni porque sí. Tiene varias razones. O sea, el por qué hasta el año XIV no aparece un texto que, de una manera definitiva, dice abiertamente que España, digamos, ha sido objeto de una deformación sistemática a través de la propaganda y de la historia de los siglos anteriores, y por qué esto se queda colgando en 1914 y, si no hubiera sido por el empeño investigador de historiadores extranjeros hasta el 92, dense ustedes cuenta la barbaridad. No tenemos más publicaciones y, a día de hoy, digamos, este chorreón para nada es que haya surgido una corriente, digamos, historiográfica que investigue para nada. Esto sigue siendo un asunto completamente marginal. El hecho de que la opinión pública cada vez esté más consciente, los españoles cultos estén más conscientes de esto, no quiere decir que esto sea un tema histórico que haya, digamos, generado una corriente fluida y con aportes constantes sobre el tema en absoluto. Esto tiene una explicación. ¿Cuándo comienza la leyenda negra a vivir? No solo fuera de España, entre los que la construyen porque están sanos. La leyenda negra es el resultado de los argumentarios generados por aquellos poderes europeos que se enfrentaron a la hegemonía española durante muchísimo tiempo y se armaron de razones para luchar contra ella, por puro sentido común. En España llega un momento en que ese estado de opinión aterriza, se incrusta y forma, digamos, ya parte de la cultura española, parte casi constitutiva desde hace un par de siglos mínimo. Vamos a las causas históricas inmediatas. En torno a 1700 se produce un cambio de dinastía. Ese cambio de dinastía nos enseñan, digamos, que Carlos II muere sin descendencia y que hay dos posibles herederos, que son Carlos Díaz Burgo y Felipe de Anjú, y que finalmente es el Borbón, digamos, el que consigue hacerse con el trono de España. Hay, por lo tanto, un cambio de dinastía. Vamos a dejar al lado todas las connotaciones de esa guerra de sucesión. Si realmente se produjo como consecuencia del cambio de dinastía o no, que es lo que todos estudiamos, no es cierto, no se produce como consecuencia del cambio de dinastía. Pero cómo se gesta y se afianza esa nueva dinastía en Madrid. Previo a la designación en octubre del 99 por parte de Carlos II, ha habido una campaña tremenda de Luis XIV encaminada a probar que el Imperio Español es un desastre que está destrozado, arruinado, en una situación verdaderamente horrorosa por culpa de los Habsburgo. Luego, no debe un Habsburgo ser el que sea elegido, designado por el rey para heredar, porque los Habsburgo, está claro, que son incapaces de gestionar ese imperio adecuadamente. Nosotros, los Borbones, somos, ahora mismo Francia tiene una posición hegemónica, un enorme ejército, el más grande de Europa, los únicos capaces de mantener el Imperio Español unido, luego no se mantuvo y, además, somos capaces de arreglar económicamente todos los destrozos que han provocado los Habsburgo. Esto no es lo que ocurre antes de la designación de Felipe V. Esto es lo que ocurre antes de la designación y cuando viene Felipe V. Es decir, durante todo el siglo XVIII es imposible en España escribir historia haciendo una valoración positiva del periodo Habsburgo. ¿De acuerdo? Por razones también completamente comprensibles. Dense ustedes cuenta que entre la historia de España del padre Mariana, 1600 y poco, y la de Alcántara, en 1850 y muchos, hay un periodo absolutamente inverosímil que sobrepasa largamente el siglo en que no se escribe en España una sola historia de España global, ni una. ¿Esto por qué? Porque, bueno, en fin, el país no es un erial. Hay universidades, hay historiadores. Es ese rechazo a escribir historia de España que uno observa a lo largo del siglo XVIII es como una laguna gigantesca. ¿A qué se debe? Pues se debe pura y simplemente a que durante la época de los Borbones no se podía escribir historia de España si no era en clave de negatividad absoluta hacia el periodo anterior a la llegada de los Borbones. Y ese es, digamos, el primer gran paso que se da hacia la acomodación de la leyenda negra. Cuando la propaganda de Luis XIV y la propaganda borbónica en general carguen contra el periodo Habsburgo utilizando todos los tópicos de la hispanofobia que se habían desarrollado a lo largo del siglo XVI y XVII. España, destrucción de las Indias, España, intolerancia religiosa, España, matando herejes, España, etcétera, etcétera, etcétera. Se nos afrancesan las élites. Se nos afrancesan porque si no se afrancesan no sobreviven. Cuando llega Felipe V a Madrid y durante un tiempo largo que dura años el verdadero rey de España es Luis XIV y hay documentos. Es Luis XIV quien designa a los secretarios de las secretarías de Estado. Es Luis XIV el que determina la intervención en Flandes sin recurrir al Consejo de Flandes. Es Luis XIV. En fin, hay documentos firmados de Puñeletra y Felipe V diciendo que son los nombramientos de su abuelo los que tienen que ser tenidos en cuenta. Esta es verdad. Esto es verdad. Esto está probado documentalmente. Evidentemente, esa dinastía nueva viene a demostrar que son ellos los que van a arreglar todos los problemas del periodo anterior. Es que es muy simple. Por lo tanto, no se puede escribir durante el siglo XVIII en España ningún texto histórico que te haga una valoración positiva del periodo Habsburgo. Es muy simple. Y además, cuando llegan los franceses, llegan con sus intelectuales y sus prejuicios culturales. Los españoles empiezan a consumir historia de España escrita en francés. Y hay un momento en el siglo XVIII en que uno se asombra de comprobar que hombres insignes de la Iglesia, o sea, hombres muy cultos y profesores de universidad, han terminado creyendo completamente, pero completamente, que Felipe II mató a su hijo, Carlos. Así de sencillo. O sea, ¿cómo se produce ese fenómeno de barrido de un periodo anterior? ¿Vale? El traslado completo. Claro, es que lo que los borbones barren cuando llegan a Madrid no es cualquier cosa. Es el siglo de oro del Imperio Español. No es cualquier fenómeno de barrido. El afrancesamiento de nuestras élites es la consecuencia inmediata de haber tenido que acomodarse a la situación de poder nueva. El que se mueve no sale en la foto. Tan no sale en la foto que, por ejemplo, de Oropesa, que fue uno de los grandes ministros de Carlos II, probablemente el economista más competente de su tiempo, seguramente uno de los más competentes del Occidente, el que produjo aquella deflagración controlada del problema inflacionario que venía del reinado anterior y consiguió, digamos, reconducir la situación de endeudamiento. Bueno, cuando Felipe V llega a Madrid se encuentra que tiene superávit. La Hacienda Real tiene superávit. Oropesa es uno de los hombres que ha hecho posible ese superávit. Oropesa desaparece. Desaparece absolutamente de la historia. No hay ni un retrato de él. Es uno de los hombres más importantes de la segunda mitad del siglo XVII. No era, por supuesto, partidario de los Borbones. Como desaparece Oropesa, desaparecen otros muchos hombres que ya no sabemos nada más de ellos. El más profundo y total manto de invisibilidad cae sobre esta gente. De manera que si uno quiere hacer carrera en Madrid en 1715 o en 1720, o te a francesas, o no sales en la foto. Esta es, digamos, la primera capa para entender el fenómeno de credulidad y el fenómeno de por qué en España termina anidando esa versión perversa de la historia de España, que es el resultado de la demolición, digamos, en negro, de lo que había sido el periodo Hezburgo. Es simplemente lo que permite comprender qué es lo que ocurre en España cuando la crisis napoleónica. El vergonzoso espectáculo que dan las élites españolas durante la crisis napoleónica. Estamos acostumbrados a decir el rey en una calamidad, lo eran. Y los cuatro ministros que había a su alrededor eran una calamidad, lo eran. Pero es que la cúspide de la pirámide lleva ya mucho tiempo viviendo en un país como si no vivieran en él, rechazando su tradición, su cultura, rechazando todo lo que era característico de ese país e intentando, a como diera lugar, imitar a los franceses. Porque si no lo haces, no sales en la foto. No te van a nombrar nada nunca. Etcétera, etcétera. Y hay que ver, es extraordinario, o a mí me lo parece al menos. Uno lee las barbaridades que escribió sobre el imperio español Montesquieu, que escribió Voltaire, que escribió Piaveille, que escribió un montón de ilustrados franceses que son perfectamente conocidos de nuestros autores, empezando por el Padre Fijo. Y no levanta la pluma un solo intelectual español, un solo escritor, para decir que están mintiendo. Y cuando la levantan, en 1782, cuando se publica la enciclopedia Metodique, y aparece con 40 columnas dedicadas a España, llenas de insultos, porque lo gordo de la Metodique es que pasa directamente... Lo otro era puro desprecio, y, digamos, tergiversación de la realidad. Pero Masón de Morbillier va directamente ya al insulto, porque, total, ¿por qué no los vamos a insultar? Llevamos despreciándolos un siglo y no dicen ni mu. Así que, entonces ya directamente, cuando dice eso de los españoles son estúpidos, la España resta estúpida, y esas cosas que ya sublevan al personal un poco. Y hay una reacción, ahí hay una reacción. Pero hemos esperado hasta 1782. Y la reacción es la reacción al insulto y a nada más. Te lees las 40 columnas de la Metodique, llena de falsedades absolutamente, y no se responde a ni una sola de ellas. En fin. Luego viene, claro, la crisis napoleónica, y qué podíamos esperar que sucediera, pues sucedió lo que sucedió. Y la crisis napoleónica no es más que la manifestación de algo que sigue vivo y actuante y vigente ahora mismo, que es que en España la gente va por un lado y las élites van por otro. No solemos fijarnos en el hecho, para mí gravísimo, en lo que tiene de valor simbólico, de que la guerra a los franceses se la tengan que declarar los alcaldes de Móstoles. España no va a esa guerra detrás de sus ministros, de sus señores, de sus aristócratas, de sus intelectuales. España va a esa guerra con la gente, la gente normal. Estamos otra vez en las mismas, no sé si lo habrán observado, con el país en medio de una crisis gravísima y sin élites eficaces capaces de hacerse cargo de la situación. A lo largo del siglo XVIII se ha producido esa desconexión que sigue existiendo y que hace que resulte muy difícil para cualquiera que no sea español comprender las cosas que pasan en España. Porque hay una España oficial, la de los cargos políticos, la de los intelectuales, la de la gente que escribe, publica en los periódicos, etcétera, etcétera, está ahí arriba, la cúspide de la pirámide y en ella se ve una cosa. El resto es otra, completamente distinta. El resto está sanísimo, que es en lo que hay que confiar ahora mismo. Y en lo que yo le decía ayer, yo no tengo la menor duda de que el país sale adelante de esta crisis, como ha salido de otras en las que se ha visto. Sale a su manera, de una manera porque todos los movimientos, digamos, que van de abajo a arriba son caóticos y difíciles de organizar y tardan su tiempo en dar resultado, etcétera, etcétera. Pero yo no tengo la menor duda de que suceda. Hay un momento en que la Iglesia católica absorbe la idea de supremacía moral del protestantismo y la hace suya. Desde entonces acá, por razones yo no soy creyente, investigo esto hasta donde puedo y como puedo. Yo pienso que la Iglesia católica no fue capaz de hacer la digestión de lo que el cisma supuso en el siglo XVI. Y acabó encajando un sentimiento de culpabilidad por haber sabido, o sea, por haber provocado aquel cisma por no haber sabido gestionarlo correctamente, por no haber sabido enfrentarse a él adecuadamente y resolverlo. Desde entonces se está intentando resolver este problema. E intentando recuperar a sus hijos pródigos se ha olvidado de sus buenos hijos, de los que no la dejaron tirada en los momentos de apuro. Es una pena, pero la Iglesia católica no ha tenido nunca la menor sensación ni de deuda ni de lealtad con España, como se está demostrando otra vez en esta crisis. La Iglesia española sigue formando a la mayor parte de nuestras élites. ¿Qué hubiera ocurrido en Occidente si España no hubiera defendido esa Iglesia a lo largo de los siglos XVI y XVII? ¿En qué habría quedado la Iglesia? ¿A qué habría quedado reducida? Vamos, yo creo que España ha sido el buque insignia del catolicismo durante siglos. Ha sido leal a esa Iglesia por tierra, mar y aire de una manera incuestionada. Si esa Iglesia ha sabido corresponder en lealtad y en, pues, a lo que ha sucedido y está sucediendo en este país, me remito. es una pena. Pero, desde luego, a mí me parece importantísimo que decir que es que la Iglesia sigue formando a la mayor parte de las élites españolas y una vez que absorbió el complejo del protestantismo, que ha ido a más, a más, a más, terminó también absorbiendo ya, digamos, la versión negativa de la propia España y, en fin, esa actitud de la Iglesia, o sea, los pueblos católicos no se defienden, no sé si se han dado cuenta, aparte España, los pueblos católicos no se defienden, los pueblos católicos resisten, lo llevan incrustado, puesto que su Iglesia dejó de defenderse, ellos también. Es que el complejo moral es una cosa que afecta muchísimo y de una manera definitiva, ¿no? Y luego, luego está que el personal que se hizo ateo y creyente, o sea, y agnóstico, por alguna razón que escapa a mi comprensión también, no fue nunca capaz de mirar con afecto la tradición religiosa de su país. Los ateos, o sea, yo, no sé, estoy por crear una asociación de ateos en defensa de la Iglesia, o sea, ¿qué le pasa a la Iglesia católica? ¿Por qué hay que estar atortas con ella constantemente, ¿no? Que han hecho, que ha hecho esa Iglesia que sea peor que lo que haya, o sea, ha sido un fenómeno de su tiempo en cada época, ¿no? No hay en ella ningún estigma, ¿entiendes? Que yo no lo veo y me indigna, por ejemplo, cuando veo constantemente en los periódicos los asuntos de la pederastia y tal y nunca salen cuando son protestantes, ¿no? Gracias.